Te dije que estabas manejando rápido. Estaba manejando despacio. No, estabas manejando rápido. Sabes que ahí viene el oficial. Agarra la registración, por favor. Hola, oficial. ¿Sabe por qué lo paré? Porque está muy baja la presión de las dientas. No. ¿Han oído plática de la anexión de Roseland? No. Más quería decirles que nosotros en el departamento de Santa Rosa estamos muy orgullosos de estar en su servicio ahora. Que tengan un buen día, ¿ok? Ok. Gracias.